El tiempo no se parará y sigue de frente Quiero recordar mi pasado hasta el presente Detente, porque quiero comenzar Aún recuerdo aquel niño que jugaba sin parar Que le encantaba salir, que le encantaba pasear ¿Y quién iba a decir que esto se iba a derrumbar? Comenzaron los problemas en la escuela y en la calle Ahora el chamaquito solo piensa en el desmadre Vivir la vida es lo que dice él Pero que no se da cuenta que esto no va a suceder No anda buscando la ley, un día puedes caer O por sus enemigos de la muerte, tú puedes ver Mamá se aleja de casa por los problemas, dice Y el chamaquito se refugia en lo que escribes, viste Cumplió su mayoría de edad y encontró un amigo Él lo llamó el rap, su fiel testigo Yo fui dueño de sonrisas infantiles, de aventuras soñadoras increíbles Yo fui parte de ese juego que quedaste tirado en el suelo Jugué valero con el abuelo Hicero que pensar tranquilas todas las mañanas Creador de mis hazañas, cuentos, fábulas y cábulas De los mayores, meramente soñadores La ruleta del tiempo empieza Y el ajedrez se mueve solo de una pieza Densa la neblina de la vida Un niño que solía ser Desapareció con un acto suicida De amigos, enemigos, de los juegos al estrés El balero se esfumó cuando el abuelo se fue, ves La vida acaba prisa y la brisa no borro mi sonrisa Yo no fui hacia las estrellas En mi vida hay dos de ellas Son mi constelación, mi acción, mi razón Que hace que palpite el oxidado corazón Diferencias Con el pasar del tiempo Con la inocencia que perdemos cuando vas creciendo Recordé mi infancia en un cerrar de ojos Jugué tu mucha risa, camiseta y fotos Pero no me importaba, pues no había más razones Sin un trabajo, ni dinero, ni sin obligaciones Mi única meta, sería jugar Si soy la policía, captura a todos los ladrones Seré el mejor en todo, hasta que acabe el día Un jugador ganable, con todas mis canicas Pero las cosas van cambiando Cuando menudo esperas, unos forjando Otros plachando y pedos donde sea Ya vea la historia, se voltearon las líneas Hoy un rapero que no cree que el bueno es policía Y me sufrí nunca más 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 Gracias.